Si usted no soló en este mí, póngase a trabajar que el otro año usted va a solar. Hay que declarar el Dembow patrimonio cultural de la República Dominicana para que entienda, oíste. Que difícil para pusiste. Ella quiere que la choque, 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 ella quiere que la choque Que la choque, que la choque, que la choque, que la choque. Es una caricia dony. Que la choque, que la choque, que la choque. Ella quiere que la choque. Ella quiere que la choque. Ella no es de mera aquí. Está dando vuelta por el bloque. Ella quiere que la choque. Que la choque, que la choque. Y ella dony. Está dando vuelta por el bloque. El 6 del bloque, la tarde, la mañana y yo esperando y la noche. Mami, tú talinta por si no te la… ¿Que tú buscan estos bloques? Si tú pintas que tú vivas del edificio. Tú eres de familia, pero te gusta la calle. No entres en ese callejón, que se está fumando valles. Y ella, para la loca la pone en su casa. Una diablo y un diablo que anda haciendo pide de grime. Tú andas sola o andas con tu amiga. Tú andas con una hermana y yo. Y andas lo que el otro diga. La choquen, la choquen. Ella quiere que la choquen. La choquen, que la choquen. Ella quiere que la choquen. Que la choquen, que la choquen. Ella quiere que la choquen. Ella no es de por aquí. Ella quiere que la choquen. Que la choquen, que la choquen. Ella quiere que la choquen. Entonces la foquen, que la choquen. Estuve en el año en diciembre y. Y mira como que lo tengo ahora. HEEEYTheLeFuede. Te le fue. Te le fue la boya. Te le fue. Te le fue. Te le fue la boya. P, 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 p . YA. Tú estás abierto, pero se te fué la boya. Te le fue la boya. Te le fue la boya. Cántalo, cántalo. Hay pa' que te racket. Hosté te le fue la boya. Hay pa' que te racket beso, Y ya4 le fue la boya. Tú estás abierto, pero se te fué la boya. no me miraba la cara, no me miraba la cara, no me miraba la cara. Yiggugfff! Ey, Aguantala, ay o, ay, Oh-Ay, aguanta la O. Aguantala. Aguantala, aguantala. Aguantala. Oye, ¿con qué andaba ese psicópata? Aguantala. Tienes que agarren la vela. Porque no conocía la gente, cogíte un aire como que te siente, dientes. En vez de que acentalo, tú estás dando corriente, pero ahora, veo que esto es la baja de repente. Aguantala, aguantala. Tu va a tener que aguantala. Si te apagaron la vela, lo mejor es la alta, Palomón es mantenerla. A tú misma gente la que tú quieres abrigar. Oye, todo el mundo clavado te estaba andando con vela. Y a ti no te quedan balas, se te apagaron la vela. Ay, aguántala. Ay, oh, ay, oh, ay. Aguántala. Ay, oh, ay. ¡Ah, sí! Aguántala. Ay, oh, ay, oh, ay. Tienes que aguantala, se te apagaron la vela. Aguántala. Ay, oh, ay. Aguántala. Ay, oh, ay, oh, ay. Aguántala. Ay, oh, ay, oh, ay. Va a tener que aguantala, se te apagaron la vela. Se le fue, se le fue, se le fue la bulla. Se le fue, se le fue, se le fue la bulla. Se le fue, se le fue, se le fue la bulla. Tú estabas abierto, pero se te fue la bulla. Se le fue, se le fue, se le fue la bulla. Se le fue, se le fue, se le fue, se le fue. Se te fue. Ey, tú estás, oye como que dices. La pared tuya, yo ando como una trulla. Tu cojita aceite con la gente tuya. Ya no hay aleluya, la pared se te unió. Quieres salir a la calle. Pues la gente que humilló. Puta a los guadones. ¿Quién está en la casa? A la cabo, vamos esto. Layla, che, le pongo una para La nenecita. La nenecita, denena, la nena, de la nena. One, two, three, wow. Nena, que si te pata Guau nena, guau nena, guau nena, guau nena. Tú estás hermosa, yo quiero tarte sin veras. Guau nena, hoy también estás linda y también estás buena. Hay que chocar, hay que empieñar. Juegando un corredero como cuando yo era llena. Silviera por tu gas, no quiero por la ventana. Ponte lo que te dé la cara, tú de amor, porque tú estás buena y que es bien mala. Hay que chocarla, pasa la, pasa así, fú. Dale un peñón pa' que vuele pa' la luna. Guau nena, 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 guau nena. Tú estás buena y tú estás buena y tú estás buena y yo quiero tarte sin veras. Guau nena, 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 guau nena. Guau nena, tú te ponen chimcha de mi componente, pa' que me caliente el oído y yo salgo por ti. Sigue de coqueta, que cuando te encharque aquí tú me apura, ahora va a tener consejos para tú salir. Me tiene distraído, pensándote siempre, guau nena, que morbo tú provoque mi mente. Mi mente fuera una bacanería de verdad. Maldito no se ope, echaron a Maddy que singa, guau nena. Si te pasa, si te buena, guau nena. Si te pasa, si te buena, guau nena. Si te pasa, si te buena, tú te pasa, si te buena. Tú te pasa de hermosa, yo quiero rote sin pena. Si te pasa, si te da, guau nena, guau nena, guau nena, guau nena. Si te pasa, si te buena, guau nena, guau nena, guau nena, guau nena. Si te pasa, si te buena, guau nena, guau nena, guau nena, guau nena, guau nena, guau nena. Llegó el loco mío, espérame. Tiene que sobrarle la no, no, sobrarle la no, macanó. Si. Y tú eres mía, yo sé, y me gusta tu piloneo, y tu sudía, con el malo que te da tu cintureo. Citureo, kit, 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 kit. Que flaco que estoy, pero tampoco soy feo No crea que va de robo si me roben un teteo. Cituleo, citoreo, fo scripture, citureo, 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 citureo citureo, 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 citureo el titureo, citureo, citure, citureelo citureo, citureo. Si te veo en una arte yo te llevo de paseo, te voy a sacar todo eso. Si me voy el chitureo, tú ti, 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 si tú re. Mi modo, pásate la lengua por la cara que lo leo. Y los problemas son más grandes si no te las volo, deo ti. Ti, 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 si tú re, re, re. Si tú, reo, ti, tú, leo, ti, tú, reo, ti, tú, reo, ti, tú. Si tú, reo, ti, tú. El chiture, re, re, re. Si tú, reo, si tú, el chiture, que si tú, reo, ti, tú. El chiture, que si tú, reo, ti, tú. Mira, yo soy tan fiel contigo como tú lo eres conmigo. Tú sabrás si eso te da tranquilidad o preocupación. Cállate, Adonis. Diablo, qué difícil, me la pusiste. Llegó a andar, meluca, ¿o qué? Ponme la que está pegá, por favor, la adonia, y la que está matando, dale. Dale con todo, dale. Y eso sonaba tweet. Y eso sonaba tweet. Y eso sonaba tweet. Y eso sonaba tweet, 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 tweet. Cómo que suena que, cómo que sonaba tweet, tweet. Cómo que suena que, cómo que sonaba. Cómo que suena que, cómo que sonaba tweet, tweet. Cómo que suena. Cómo que suena. Cómo que suena. Estaba con una morena, me quería. Y con una blanquita que quería bailar. A las tres de la mañana empezaron a cantar. Cuando se volteaba no dejaba de sonar. Cómo que suena que, cómo que suena que, cómo que sonaba tweet, tweet. Cómo que suena que, cómo que sonaba tweet, tweet. Y cuando me miraba a mí, se te nota ver los ojos que tú te querías venir. Tweet, 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 tweet. Y eso sonaba tweet. Que. Y era tú la que quería que te rompa los timbales. Te salvaste que la cama mía tiene dos vocales. Tweet, 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 tweet. Y eso sonaba tweet, tweet, tweet. Tú. Quería involucrarme pero se te fue la luz cuando te chocaba duro en una cama en Malibú. Tweet, 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 tweet. Cuando. Que. Deseñá cuando me miraste que yo quería date. Pensaba que era un juguete y se rompió el camarote. Tweet, 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 tweet. Que. Y eso sonaba tweet, tweet, tweet. Bo, 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 bo. Que eso sonaba tweet, 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 tweet. Y eso sonaba tweet, 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 tweet. Y eso sonaba tweet, 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 tweet. Como que suena que como qu... ¡Como que suena que como qu... abrir tus pe... Estaba con una morena, me quería robar. Con una blanquita que quería bailar. A las tres de la mañana empezaron a cantar. Cuando se volteaban no dejaba de sonar. Y eso sonaba y eso sonaba Y eso sonaba y eso sonaba Cómo que suena que... 1 como que sonaba 2 ya eso es eso eh 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 hey eso es eh eh Que tu fuiste mía pa' doblarte de 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 mas Eh 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 la vida conmigo 11 y tú que eres una tigra con los panties del aire nada más te me salvaste que andaba con tu marido y no es perder lo es mío pero nunca me ha faltado por eso es que alante del jula y yo no es eso no es nada ven pa' acá pa' lo oscuro pa' acá atrás pa' doblar te diré a tu marido que tú fuiste mía eso no es nada ven pa' acá pa' lo oscuro pa' atrás pa' doblar te diré a tu marido que tú fuiste mía eso no es nada, eso no es nada, no, eso no es nada, no, 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 no ¡ муж attack from Jack! ¡Ajá! Es bien fácil decir que supéralo Cuando no era a ti que te daban como gaveta que no cierra Cállate, Ori Donati, dame una nueva, una nueva, ven Yo la quiero para algo lindo Pero ella quiere que yo la deltone Vestida de madrugada Y yo, Jardo, te decide que eso no me lo mencione Vamos a trancarlo en la guagua Es que tú quieres algo lindo Pero yo no soy lindo Tú quieres lo que me guita bing 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 tu dice que quieres algo lindo pero tu quieres lo que me guinda tu di que quieres algo lindo pero te gusta mi prenda si saco lo que me guinda yo espero que no te ofenda Tú quieres lo que me voy, yo voy, yo voy, tú quieres lo que me voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Ey, de familia tú no eres, no me vengas de esa tanda, que ya me pusieron claro de lo duro que tú andas. Empezate con la licra, cogiendo clase de zumba, ahora anda a Puerto Suba, lo siento con la fe. Tú quieres lo que me voy, yo 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 voy. Llegó uno que está súper pegado, vamos a ver todo… Tu debería mirar 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 Apágame la luz Que tu debería estar chupando Debería estar cabeceando Sin sueño me estás roncando Que lo que es Mira que hoy no hay viernes santo Hoy sacame carne crua Intoxicando Tu beberas están curándote Te gusta estar curándote No puedo estar llamándote al pelo Yo empecé dándote Y ahora estás cotizándote Estoy en la bajadita Y hace rato esperándote Ahora es que Que demonios No puedo estar con el hueso Tu debería mirar 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 Mira prima, me va a dañar el ambiente Pariguaia, tú no sabes que uno es un delincuente Por ahí anda Big Juan con los peines transparentes Profe, ponga el ausente que murió de repente Tú deberías, mira Tú deberías, mira Tú deberías, mira Tú deberías, mira Te voy a decir una vaina, Donnie Actualmente el número uno, el último chija Desenveré, más que yo, ¿quién dime? Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Anoche me puse ruling y se va a repetir Ay, sí, sí, se puede repetir Papá, papá pa, papá, 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 papá Papá te hace repite, mírala en chiste Y ya sabiendo que la prendo la última vez Salió huyendo No me vengan a su oferta, que ya no me vendo Yo estoy plantado de los dos, ustedes nacieron corriendo. Ruling y cabriado, ya pasó de malo. Le di pa' que saboree y ahora no quiere soltarlo. A las cuatro de la mañana voy montado a Juan Magalo. Yo soy que canalizalo, que loco quiere enjuagarlo. Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Anoche me puse rule... Y anoche me puse rule... Y anoche me puse rule... Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Anoche me puse ruling y se va a repetir, ay, sí, sí se puede repetir. Ay, yo no andé escondido, yo le freno y se la prendo a la clara, ay, yo te la prendo a la clara. Ay, yo te la prendo a la clara, ay, yo te la prendo a la clara. Ay, yo no andé escondido, yo le freno y se la prendo a la clara, ay, yo te la prendo a la clara. Ay, yo no andé escondido, yo le freno y se la prendo a la clara, ay, yo te la prendo a la clara. Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Anoche me puse ru... Ya, noche me puse ru... Ya, noche me puse ru... Ya, noche me puse ru... Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Anoche me puse ruling y se va a repetir. Ay, sí, sí, se puede repetir. Llegó el brujo, espérate, espérate, espérate. Ella quiere un perreíto sensual, Pero si me ves frecando con otra sequilla y me mira mal, no somos nada Pero me cuida como que soy su hermano, no nada, pero... A veces yo le ayudo con la mano Ella quiere un perreíto sensual Pero si me ves frecando con otra sequilla y me mira mal, no somos nada Pero me cuida como que soy su hermano, no nada ¿Cómo dicen? No somos hermanos, pero vamos goletano, tatano, tatatano Pero vamos goletano, no somos hermanos Pero vamos goletano, tatano, tatatano Pero vamos goletano, no es gracia los platos Dale dejo por arriba que la ve entrega de caco Es gracia los platos Dale dejo por arriba que la ve entrega de caco Y no tenemos compromiso, pero no come cuento con el brujo hay un cariño y entre veces se lo empujo. Yo no soy un pariguayo, no me estés tirando cubos que si tú tienes tu gallo mío también de los chubos. Tu hermanito que es la más buena de noche pa' que nadie te me venda sueño y no te metas la noche. Ando con más gramos, con joyeros, fumando en el coche, con una sola alta en el libro y sin coche. Engracia los platos. Dale dejo por arriba que la vendría de casco. Engracia los platos. Dale dejo por arriba que la vendría de casco. Y digo. Ella me quiere porque no me paso, soy repetoso. Que cuando se mamo le da coquilla y lo bozo. Marcelo se pone poderoso cuando te disbrocha por ese toto sabroso. No somos hermano, cúsame por costa su. Tú no decías eso cuando te espero y le haces pu. Ese sabe a kiwi, caramelo, yo que en fruit. Si pa' ti soy un maduro, acá estoy en mi juventud. Ella quiere un perreíto sensual, pero si me ve fregando con otra sequilla y me mira mal. No somos nada, pero me cuida como que soy su hermano. No, nada, pero a veces yo le ayudo con la mano. No somos hermano, pero vamos goletano, tatano, tatatano. Pero vamos goletano, no somos hermano. Pero vamos goletano, tatano, tatatano. Pero vamos goletano, no. Engracia los platos. Dale dejo por arriba que la vendría de casco. Engracia los platos. Dale dejo por arriba que la vendría de casco. Y le pague la renta a la que me gusta. Y me dijo, di que, gracias manito lindo. Ahí en mi cuarto. Ahora tú y yo quillao, ya tú sabes. Malita. Eh. Dice. Sigue ahí. Haciendo de la tuya escondida. Tú te topa conmigo que te la voy a hacer sentir. Ese es lo que te empuña. El vecino va a mandar a la policía por la huya. Dice. 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 Tengo mi esposa pero ya estoy cansado de darle cuenta. Hermosa pero me he empalaguito pero con otra. De tanto robo quizá a pie ya me sale en bandata. No me gustan caras porque con la barata se goza. Otra cosa es que también me gusta el vicio. Que nunca tengo físico, lo cuero soy sumiso. Que no voy al gym porque es un baile ejercicio que soy feo. Pero tengo mi actitud. Habla más linda. No me importa puede ser linda. Voy a mía que de las dos piernas me guinda. Cuando me cambio se me noto un flow de pingui. En vez de cambiar rico por creepy pa' que me rin. Ay, chucky clandestino. Chucky clandestino. Po, 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 po. Ay, chucky clandestino. Ey. Pull light. Tiritiri. Sigue ahí. Haciendo de la tuya. Dice. Tú te topa conmigo que te la voy a hacer sentir. Ese es lo que te empuña. El vecino va a mandar a la policía por la huya. Uy. Tirit função. Tirit stream. Tirit misschien. Yo lo ofreco suavemente otro día, y hablo de la huya. Vohpping�. Dale donde, tiene que martillarla pa' que otro no la choque. Aquí uno la castiga pa' que le diga a la miga y a la miga le de pa' fallar y no lo de también. Por la que pitone, dale donde, tiene que martillarla pa' que otro no la choque. Aquí uno la castiga pa' que le diga a la miga y a la miga le de pa' fallar y no lo de también. Por la que pitone, dale donde, tiene que martillarla pa' que otro no la choque. Aquí uno la castiga pa' que le diga a la miga y a la miga le de pa' fallar y no lo de también. Tiene que martillarla, tiene que martillarla, tiene que martillarla, tiene que martillarla, Tienes que martillala. Tienes que martillala, tienes que martillala para que te salga bacana. Uno le pone eso pa que parem positivo, pero dale con eso. Ariba. Dile que no sienta para, yo me pongo fingidor cuando la chapa me vacila. Tu carita está tierna, tu camino me fascina. A habeo una mentira, digo que sinca te hace pila. Yo me como que eso cuando era más fuerte de encima. Yo me pongo fingidor cuando la chapa me vacila. Tu carita está tierna, tu camino me fascina. DALE OLANO MENTIRAS DOLA Tienes que martillarla, Pa' que te salga bacana Trá ma' que lindo, pa' que ella se ponga mala Tienes que martillarla, Pa' que te salga bacana Pa' pagar el SE Almost Weekly OLA RAPIT dificante, DALER ONDE Tiene qu'cek Rel reps pop Aquí una la cátiga pa' que le diga a la miki Y a la amiga le de pa' fallar y una lo de también OLA RAPIT WORWE Dale, ¿dónde? Quiere que maldilla la pa'costr und la choque. Hazte uno las tatticas para que le diga la amiga y la amiga le dé pa' fallar y nos lo dé también. TV Gunter en la ca-a! ¡Esa vamo-a! Oh, 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 ah, 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 oh, ah, 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 ah. Ay, espérame en el party, sí va en ti. Ella es mala pero se pone romántica, así que sí que prende Por pila la chanta y si por tu marido yo puedo ser tomate Programa en el party, sí, pati Ella es mala pero se pone romántica, así que sí que prende Por pila la chanta y si por tu marido yo puedo ser tomate Programa en el party, sí, pati 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 Si, 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 si. Digo, 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 digo que lo que es contigo, si tú quieres conmigo y yo quiero contigo comerte lo que tú tienes, más pa' pagar de los plicos, dime que no sé tú quieres, yo no sé conmigo. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Y digo, oh, pero qué fue lo que te dio, una mirada rara conmigo se te metió. Porque me despuran y la nota te subió. Y dijo que tú no le llegaste a ti, que nadie le llegó. Y dijo, pero ¿qué fue lo que te dio? Una mira de la rama, de donde te metió. O sea, que tú no le llegaste a ti, que nadie le llegó. Y dijo, tú me in el party simpati. Es una mala, pero se pone romántica. Así que aprende por pila la chant. Ay, dice, me tomo a arito, pero se toma a ti. Pregame en el party simpati. Pregame en el party simpati. Ay, pregame en el party simpati. Pregame en el party simpati. Fumme una con bajo, TV el famoso bajo. Por mira lo que el TV se trajo a todo y dice Que la verdad te la verdad name como que je le este Y a mi hijo con el pre El tichón el taco Sí el tichón el Jewish Ella loca que yo la peque Que me la lleve para calle Con que la que ya te respete Pero ella quiere que la guache Que la guache Que la quache Que la quache que la ¡Ay! Que ella quiere, que la guache, que la Queese Que ella quiere, que ella quiere que yo. Ella quiere que ella quiere que la juegue... La juegue... Yo ancho un pato con ella de los tíos por el playé... Se los pongo en la boca cuando quiero que se callen... No can conmigo en esa pila de Valle... Chocan conmigo y quiere que eres extranjer... Joder King, Joder, Baro, G&B... Pejala con todas las pembie... Joder Miguel ha culpable de que su hija salga más que yo... Cuando to' a los players... Que, que, que... Joder King, Joder Baro, G&B... Ey... Pejala con todas las pembie... Joder King, Joder, Baro, G&B... Ella se activa cuando pone bliriste en la discoteque... . . Las vejas cuando puede Phily se la digo cyc. Celebay, celebay, celebay como que cenas . Celebay, celebay, celebay como que tenes . Celebay, celebay, celebay . Ella loca que yo la piqué, que me las lleve pa s' calle, tú quieres que te repite. Pero, pero ya quiere que la guagre. Que ya quiere que la guaje .. Ella quiere que la güase, que la güase, que ella, que la, que ella, que ella, que ella quiere, que ella. A noing! ¡Degránalo! que la cuente, que ya muere, que la cuente. Estoy con el bajo, G&B, con el Sweet. Estoy con el bajo, G&B, con el Sweet. ¡Ah, bebé, Ruud! Estoy con el bajo, G&B, con el Sweet. Estoy con el bajo, G&B, con el Sweet. Estoy con el bajo, G&B con el Sweet. Estoy con el bajo, G&B, con el Sweet. G&B, con el especial. No, porque yo quédate no que pasa que antes era el bajo mundo. Solo traje yo, hey. Me gusta el bajo mundo. Señor Mario? Calentón. Yo le cambié el sistema. Ahora le puse el mundo. ¿Dónde están los cuero y tiguerones? Yo me crié en un barrio andando por los callejones. Yo te freno vendo los bloques de talentones. Viendo a los chukis de noche haciendo misiones. Mundo oscuro, el mundo oscuro. ¿Dónde están los cuero y tiguerones? ¿Dónde están los cuero y tiguerones? ¿Cómo que dice? Mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro. Y ella, y ella, mundo oscuro, que andan duras de paqueras en la tarde, lo claro y lo oscuro, la doña que cerró su puerta, que puso seguro y ya está clara de que no es piantini. Que esto es mundo oscuro, de noche lo topo, de día y de gris, cifran las cuatro letras que vola por los de sí. La menor ya sube ahora y ya quiere entregar el cullín, pero que ya no está clara, de que uno se ve clín. ¿Dónde están los cueros y los tiguerones? Donde no es cotorra, no sé quién es que sabe quién es que la pone. Mejor quédate tú y no me borre con los condones, que esto es noche de terror, tú sabes cómo se pone. Mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro. Mundo oscuro. Mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro. Mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro. Mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro, mundo oscuro. Este es el mix más viral. Esto es lo que va a poner la vaina en otro lado. Pa' que esté claro, Díaz Adorno, ya tú lo sabes. Si usted no sonó en este mix, póngase a trabajar que el otro año usted va a sonar. No le pare. Que Dios lo bendiga. Díaz Adorno. Yo quiero imitar la voz esa del Flyer, no te pones. Adorno.